Back in Me TV Hola, ¿qué tal? Estamos en una edición más de Balcon y Tiri Lima Hoy estamos con François Péglot Y nos va a tocar la canción Terminal Te dejo, François Un, dos, tres, va Presiento el fin ¿Y qué será de mí? Lo mucho que aprendí No me salvan para Jugué y perdí Lo poco que viví Mis sueños que eran mil Ya no volverán Un día desperté Y me puse a recordar Amigos que perdí Mis promesas por saldar Fue ahí que descubrí Que a la fiesta no me van a invitar Uh, 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 uh Nunca supe la razón Y es que estamos condenados a vivir ¿Y qué será de mí? Lo mucho que aprendí, no me salvará Jugué y perdí, lo poco que viví Mis sueños que eran mil, ya no volverán Hay sueños que cumplir y opciones que tomar Caminos por trazar sin destino al cual llegar Pero yo ya decidí que tu puerta no volvería a tocar Nunca supe la razón y es que estamos condenados Presiento el fin y qué será de mí Lo mucho que aprendí, no me salvará Jugué y perdí, lo poco que viví Mis sueños que eran mil, ya no volverán Mis sueños que eran mil, ya no volverán Verán Verán Uau, uau, uau Muchas gracias, Francois Gracias Cuéntame, Terminal es una canción de tu segundo disco Es una canción de mi segundo disco, La crisis del segundo disco La crisis del segundo disco La crisis del segundo disco Sí ¿Y por qué La crisis? Porque siempre después del primer disco Siempre es más complicado votar el segundo Porque no quieres repetirte Entonces, como está en un proceso creativo complicado Entonces dije, lo mejor era agarrarlo del toro sobre los cuernos Así, dije, mejor le pongo el disco El reflejo un poco la complicación que tenía en ese momento Y lo llamé la crisis del segundo disco Ah, qué cool ¿Y cómo van con los conciertos? ¿Qué se viene con los conciertos? Bueno, parece que vamos a estar tocando en México Parece que vamos a tocar en Brasil Si a Rafito le damos la visa Y vamos a estar tocando en la fiesta Bueno, seguimos tocando en la fiesta London Calling Que organizamos Y vamos a estar en... Ah, y vamos a estar en Selvámonos En Oxxapampa a finales de junio Ah, buenísimo Sí Y cuéntame, ¿dónde podemos encontrar tu música? La pueden encontrar en Spotify, en Facebook, en Bandcamp, en iTunes Y en todas las tiendas de discos del Perú y balnearios Y redes, redes sociales Redes sociales es François Pegló Lo cuentas en Facebook En Twitter F Pegláu En Instagram estoy como Abogado Loco ¿Por qué Abogado Loco? Ah, es una larga historia Larga historia De repente para otra sesión Es otra sesión Es una historia que... Voy a escribir un libro acerca de eso Pero... Dale, sería interesante Y de... Y nada, ahí estoy Dale, muchas gracias por estar aquí Eso ha sido una sesión más de Balconity de Lima Espero que la hayan disfrutado Nos vemos la próxima edición ¡Vamos! 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 ¡Vamos!